bienvenido a los vigilantes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones tiene 90 años y es instructora de fitness la mayoría de las personas de 90 años apenas pueden caminar y mucho menos hacer ejercicio pero takishimamika no sólo lleva a cabo secuencias de fitness diarias religiosamente sino que trabaja como instructora en un gimnasio para la mayoría de nosotros la edad es sólo un número es un cliché gastado pero para las personas como takishimamika también conocida como takimika son una prueba de que no tiene por qué serlo la alegre jubilada que cumplió 90 años el 15 de enero es más activa que la mayoría de los jóvenes de 20 años y probablemente también esté más en forma es la instructora de fitness más antigua de japón y se ha convertido en una celebridad en el país asiático tanto por su excelente forma física como por su actitud positiva y sonrisa contagiosa pero takimika no siempre fue así de hecho su transformación comenzó tarde en la vida cuando ya tenía 60 años hubo un tiempo en que takishimamika se mostraba regordeta y sin ningún interés en el ejercicio de ningún tipo pero un comentario al azar de su esposo sobre su peso cuando tenía 65 años lo cambió todo takimika ama de casa a tiempo completo ni siquiera había considerado ir a un gimnasio pero el comentario de su esposo la hizo hacer precisamente eso y se enamoró del fitness casi al instante aunque logró su objetivo inicial de perder 15 kilogramos después de unos 5 años takimika continuaba entrenando ya que su nuevo amor por el ejercicio la ayudó a plantearse nuevos desafíos takimika se convirtió en instructora de fitness a los 87 años después de que su propio entrenador la obligará a hacerlo al ver su actitud positiva en el gimnasio y su pasión por el ejercicio nakasawa tomoharu el entrenador de takishima y propietario del gimnasio power ajin no podía dejar pasar la oportunidad se había inscrito en el gimnasio a los 79 años y se había convertido en una atleta completa en los 8 años transcurridos desde entonces aunque takimika sólo podía realizar sus clases de acondicionamiento físico en el gimnasio una vez a la semana debido a la pandemia de kobe 19 se aseguró de mantenerse en forma siguiendo su horario de entrenamiento y dieta habituales en este punto ya ni siquiera lo considera hacer ejercicio sino más bien como una segunda naturaleza la mujer de 90 años generalmente se acuesta alrededor de las 11 pm y se despierta a las tres am requiriendo sólo cuatro horas de sueño luego da una caminata de cuatro kilómetros seguida de un trote de tres kilómetros y una caminata de un kilómetro hacia atrás luego toma un desayuno abundante y equilibrado hace algunas tareas domésticas y estiramientos ligeros y tal vez mira televisión sin olvidar mantener la espalda totalmente recta y el abdomen contraído la nona genaria siempre come un almuerzo ligero ya que tiende a tener sueños y come en exceso seguido de una intensa sesión de entrenamiento por la noche tiene una cena abundante acompañada de una copa de vino hasta la hora de acostarse takimika practica los ejercicios físicos asignados por su propio instructor practica en la computadora y perfecciona sus habilidades en inglés la historia de takishima mika ha conmovido a muchas personas mayores en japón más de 80.000 de las cuales son centenarias y algunas se han inspirado a ponerse en forma para mejorar su salud y bienestar general la instructora de fitness más antigua de japón se ha fijado dos nuevos objetivos poner a todos en forma y estar sanos y seguir siendo instructora de fitness cuando tenga 100 años gracias por vernos no olvides comentar y compartir gracias por vernos no olvides comentar y compartir y compartir